Vida das y amor Tu luz brilla en tinieblas Esperanza me das Con tu gracia renuevas Grande eres Dios Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Alabaré Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Por siempre Vida das y amor Tu luz brilla en tinieblas Esperanza me das Con tu gracia renuevas Grande eres Dios Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Alabaré Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Por siempre Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Alabaré Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Por siempre Yo te alabaré Es tu aliento a mi ser La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande eres Dios Grande eres Dios La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande eres Dios Es tu aliento a mi ser Grande eres Dios Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Por eso alabaré 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 Es tu aliento a mi ser Es tu aliento a mi ser Por eso alabaré Por siempre Por eso alabaré Por siempre Grande eres Dios Grande eres Dios Yo te alabaré Es tu aliento a mi ser Es tu aliento a mi ser Es tu aliento a mi ser